¿Quién es original? Strictly original, yo. Tenerla a usted, besarla a usted, Hacerle el amor hasta el amanecer. Yeeeeh, yeeeeh, Me muero por tocarla Es que yo sueño contenerla a usted, besarla a usted, Hacerle el amor hasta el amanecer. Yeeeeh, yeeeeh, Me muero por tocarla. Quisiera mirarla, quisiera tocarla, quisiera sentirla, quisiera abrazarla Cuando despiertas soñando en la noche, encontrarla ya la dictó en mi cama Quiero decirle que usted es mi gama, por la noche es en la que me trama Que cuando la veo me pongo caliente, por eso es que se me suba la llama, bebé Mi habitación desnuda, yo esperándote, que tienes muchas ganas, solo quiero ver Y estás besándome, eso se siente bien, y si te ha gustado tanto, nos hemos sumado Imagina tú y yo por el suelo, tú haciéndome el amor y yo jalándote el pelo Baby eso está bueno, ven y lo pruebo, dame un poquito de eso que eso no es ajeno Imagina tú y yo por el suelo, tú haciéndome el amor y yo jalándote el pelo Baby eso está bueno, ven y lo pruebo, dame un poquito de eso que eso no es ajeno Es que yo sueño con tenerla a usted, besarla a usted Hacerle el amor hasta el amanecer Me muero por tomarla Es que yo sueño con tenerla a usted, besarla a usted Hacerle el amor hasta el amanecer Me muero por tomarla Y es que me pide más, le doy más, música de Colombia Combinada con Jamaica, full with drum, no es lo que hay Me dice que está caliente, que soy el que la resuelve Que me piensa toda hora, que siempre ocupa su mente Y es que me pide más, le doy más, música de Colombia Combinada con Jamaica, full with drum, no es lo que hay Me dice que está caliente, que soy el que la resuelve Que me piensa toda hora, que siempre ocupa su mente Imagínate un par de cosas Que tienen mucho que ver con usted Haciéndole cosas sabrosas Macabras y bonitas a la vez Tú y yo son esa agitación Para mí fue un placer conocerte Y hacerte el amor como ninguno te lo había hecho No sé, tal vez Y es que hay que romper los sistemas Y dime cuál es el problema, baby Yeah, baby Hoy hablo con Alex y el fabricante El de los ritmos impresionante Nando design Somos los más duros, baby Somos anito Ok, yo Chas